La propuesta surge a raíz de una inquietud que plantean las facultades de agronomía y de veterinaria después que vieron el proyecto original que nosotros presentamos, que era ser obligatorio la recolección de estos residuos por parte de los paseadores y propietarios de los perros. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que habíamos establecido en la ordenanza era que ese residuo se iba a colocar en bolsitas de plásticos, en recipientes especiales colocados en las plazas con esa finalidad y luego eso se recolectaba y finalmente se iba a tirar a la SEAMSE como tiramos todos los residuos. A partir de esto ellos nos plantearon la preocupación porque la caca de los perros es un residuo fácilmente reciclable, no es un residuo orgánico, por lo tanto significaba una lástima tirarlo en una bolsa de plástico que tarda como 100 años en degradarse. Y fue así que surge la propuesta de ellos de firmar un convenio con la Municipalidad de La Plata y desarrollar un taller, digamos, que lo están haciendo como proyecto de extensión de reciclados de estos residuos donde solamente, digamos, donde no solamente, perdón, se tome el residuo este de la caca de los perros sino también las hojas de las plazas cuando uno junta las hojas y cualquier otro tipo de residuo orgánico que podemos encontrar. Se hace un tratamiento específico con lombrices y con otro tipo de microorganismos, digamos, yo no sé bien, pero no se explicaban eso, y se tratan ese residuo y se convierte en compost, que es el abono para que posteriormente después se, digamos, utilice para fertilizar, sean las plantitas que tenemos en los distintos espacios públicos o cualquier tipo de cuestión, digamos, que requiera la utilización del abono. El tratamiento específico de los residuos lo haríamos a partir del año que viene porque obviamente hay que construir una serie de mecanismos para esto. Por un lado el tema de los tachos donde se van a arrojar este tipo de residuos que consiste también en materiales reciclados porque son tarros de pintura, los tarros grandes de pintura que ellos tienen una manera de, lo dividen, le hacen unas saliditas, digamos, para que respiren, no genera ningún tipo de olor, esto es importante también que la gente sepa, y bueno, con ese tacho es para depositar el residuo. Y sobre todo porque la materia fecal de los perros no es tanta, digamos, ¿no? O sea, si vos pensás lo que cualquier vecino junta en su propia casa de los perros no es tanta cantidad, entonces es fácilmente tratable. Ya te digo, ellos lo están haciendo, la universidad lo está haciendo con un programa piloto en Parque Saavedra donde convocan a los vecinos a ser parte de los talleres de reciclado. Están reciclando yerba, están reciclando hojas, entonces incorporar la materia fecal en esa cuestión de reciclado nos parece muy importante, digamos, ¿no? Y ya te digo, tener el conocimiento específico de la universidad, que sabemos que tienen todas las herramientas técnicas para poder implementarlo, a nosotros también nos da tranquilidad porque sabemos que se va a hacer y se va a hacer bien.